¡Escondido! Será un libro de amor, de amor perdido de que canciones de mi tierra yo te cantaré. La perfumada flor de Noemil Pechañar, en las nubias mañanas se invita a soñar. Y los rayos del sol filtrando en el pistón Muy tiernas esperanzas darán a mi amor Allá va la otra ¡A la mañana! El trino del sol sal y la alegre Calandria te saludará La risa nos dará como una bendición Arrullo de Paloma por el callecón El viento llevará a cantar desde ayer Arrullo del río dulce que me vio nacer Arrullo del río dulce que me vio nacer Arrullo del río dulce que me vio nacer